La regional número 4 de la Policía Nacional tiene abiertas las inscripciones para quienes deseen ingresar a la Policía Nacional. En este momento tenemos abiertas las convocatorias para definir situación militar en la Policía Nacional. Estamos invitando a todos los tulueños, a todos los vallecaucanos que estén interesados en definir su situación militar para que se acerquen a las unidades de incorporación tanto en la Metropolitana de Cali como aquí en la Escuela Simón Bolívar. Cualquier muchacho mayor de edad, colombiano, bachiller o no bachiller puede acercarse a nuestras instalaciones. Nosotros hacemos todo el proceso de valoración sin ningún costo para que puedan ingresar a la institución como auxiliares de policía, definir su situación militar y abrir las puertas de su vida a un nuevo parámetro que le pueda abrir muchísimas posibilidades para su futuro. ¿Qué documentación es requerida? Particularmente su cédula de ciudadanía, registro civil de nacimiento y los documentos que acrediten su nivel académico ya sea bachiller, su acta de grado, su diploma de bachiller o el que no es bachiller, los documentos que acrediten hasta qué nivel de educativo llegó. Todo el proceso de selección es completamente gratis, todo se hace por intermedio de nuestros profesionales, no tiene ningún costo y Dios mediante pues estaríamos iniciando su proceso de formación en las escuelas de formación o en los comandos de departamento de policía dentro de los próximos tres meses. ¿Hasta qué edad se recibe? Mayores de 18 años, tienen que tener ya la mayoría de edad para poder definir su situación militar. ¿Y la invitación entonces dónde se pueden acercar, en qué horario? Claro, estamos disponibles las 24 horas del día en nuestras redes sociales, en nuestras instalaciones en la Escuela Simón Bolívar, todos los días de 7 a la mañana a 6 de la tarde, en la Metropolitana de Cali, también estamos presentes en nuestra unidad de incorporación de la Metropolitana de Cali en los mismos horarios y completamente dispuestos a poder aclarar las inquietudes y podernos acercar a todos los vallecaucanos que quieran definir su situación militar con nosotros.